Tenemos dos cambios de aceite, estos al último, gracias a Itronicars y a Servicentro Automotriz Garcés, de Vipana, El Colorado, Héctor Garcés Julio Ilicachi, Itronicars, luego vienen los cinco cajas de víveres Porque para sufrir tanta amargura, porque te puso Dios en mi camino ¡Esa es buena, esa es buena compadre! ¡Los Latin Prode! ¡Presentamos su segmento! ¡Rocola Fina! Saludos a la gente de Turán, para mi compadre y para el suegro del repe Para Faustino Salguero, mi comadre Marta Cunalata y Turán, ¡un abrazo! ¡Con sentimiento pato! El Apatellito Restaurant, ¡gracias mi hermano! ¡Rocola a la una! ¡Rocola a las dos! ¡Y rocola a las tres compadre! ¡Y vamos a chupar! ¡Vamos a chupar! ¡Cliva Music! ¡Ector Ubaldo! ¡Fabricio! ¡Hispana! ¡Como dice! ¡Como dice! Rompecasa nuestra historia, distro de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste ciegamente, y sin embargo ya no somos nada Porque para subrerito tu amargura Porque te puso Dios en mi camino Porque si ya no es mía tu hermosura Porque sigo pensando en mi cariño Y yo que te entregué mi vida Todo mi cariño, todo mi amor Y tú nunca nos valoraste ¿Dónde están los papacitos despechados? Papacitos despechados ¡Y vamos a chupar! ¡Vamos a chupar! ¿Quién dice salud? ¿Quién dice salud con los latis? Cristian Lema, DJ Álvaro Carranza, Perileo Jonathan Stalin La familia Hidalgo Luna En Kikana, la familia Uquilla Bayron Guaraca Desde Macará, compadre En Fliques Achauca ¡Un saludo! Alfredo, Mario Achauca Los Estados Unidos Familia, Loro, Quito ¿Dónde está la gente de Quito? ¡Vamos a cantar! Puedes hablar de mi vida Puedes decir que me odia ¡Pero qué! Pero recuerda que siempre me decía Que me querías Y no me olvidarías No sé por qué Cambiaste así Tal vez era por mi pobreza No sé por qué Cambiaste así Tal vez era por mi pobreza Oye, demasias de mi vida Pero quiero No te arrepientarás No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses No pienses volver a mí No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde Washington, Tukinga A través de la música A través de la música Personas que no están viendo Esto es lo nuevecito Para usted Amigo Amigo, por favor Amigo, por favor Amigo, por favor Puedo Amigo, por favor Amigo, por favor Amigo, por favor Amigo, por favor Pero cuando aquella mujer Muera Yo sé Que no se merece nada Compadre Yo no sé Yo no sé Esta canción Con mucho cariño ¿Quién dice salud? Por favor En la casita Río Bamba Pato La Tacunda Quito Presente La gente de Cuenca Estados Unidos Nueva Churr Alejo Dele vuelta Arriba La voz oficial Del festival De nuestra música Allí en Nueva York Llegamos a Cuatromilla ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño Ríete Como el fuego Y sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te aleje? Y digas Que ya no regresarás Es cierto Que me duele Que te alejes Pero como otras veces Día se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si mi pariente Somos Lo mismo A mi verdad ¿Se la saben? ¿Cómo dice? Antes que tú Ya habías tenido Otros amores Que en su momento Que en su momento Quise tanto Como a ti Antes que tú Ya habías tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Y cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y para ti Y tú ni flores Vas a recibir de ti Nada Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Saludos a la familia Quevedo ¿Dónde está la familia Quevedo? Paola Marisol Saludos cordiales Creo que en Río Bamba Muchas gracias Angelito Tatuamán Muy bien A su salud Dice ya me gané mi botella Hágale Hágale compadre Que la vida es corta Uno nunca sabe Pato Ronald Se mete rocola Oiganme compadre La gente dice Que la rocola Los latis La llevamos aquí en el alma Así es compadre Porque la rocola La llevamos en el alma Y en el corazón Los latis Otra vez Saludos para mi padre Víctor Huache Píllaro De parte de Edito Gracias compita Herida Llevo el alma En mi tristeza Buscando entre las sombras Va mi vida Consuelo al dolor Que tú dejaste Alivio al desamor Que tú me diste Consuelo al dolor Que tú dejaste Alivio al desamor Que tú me diste Saludos para mi compadre Saludos para mi compadre Rolando Maiza En Píllaro Para su papá Faustito Maiza Y a la familia Maiza Te llaman Te llaman Te llaman Tu amor Como me llaman Y sufro Al saber Que te amo Que te amo No vuelvas Por favor Por favor Feliz Mi vida Que tengo el alma Te enferma Hoy viene Y ahí es cuando yo digo Que goza compadre Nuestro amor murió Todo se acabó Todo se acabó Porque Un paréntesis compadre Un saludito allá En Cuchibamba A la familia De Lenchana Vargas Y de Lenchana Quiña Un abrazo fuerte Fraterno Oye Daniel Daniel Está pendiente Esa chupa compadre Está pendiente Y a Chapuis Que siga compadre Del amor Del amor se quedó Y seguimos Con éxitos latinos 2020 Compadre Se vamos Nuestro amor murió Mi amor Saludos a Cucha Estados Unidos Brooklyn Con éxitos ya ¿Cómo cantamos? Ponganle Ponganle Sentimientos Toca Marcelo Zahor ¿Quién va? No pretende Regresar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Y ya quise con el alma Y mi vida Yo te di Que fue hermoso Yo perdí Enamorándome De ti ¿Qué más quieres que te dé Si todo mi amor Te di? Solo nuestro amor Nuestro amor Para su sobrina Que fue hermoso Enamorándome Adiós 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 No se ve en la sintonía No se ve en la sintonía Escríbanle para la botellita Estoy viendo la transmisión Víctor Topanta A la familia Topanta Guapulema San Padro El de la Sabra Fía Guano Muchas gracias Vamos a cantar Saludos 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 a la familia Aguamá Saludos a la familia Diego Calderón Diego Calderón Que están cumpliendo años Para Diego Carrasco Yaruquíes Un saludo Con mucho cariño Latino De siempre Los Letty Brothers En vivo Feliz día papá Feliz día Al rey del hogar Como dice Como dice Y la primera producción Para todos aquellos Que se enamoraron De verdad Aquellos Que en la vida Si quisieron A su primer amor Te amo Clásicos de oro Oscar Paul Es el volumen Número uno Desenvolvando éxitos Los Letty Para ustedes Dice Y este es Tu grupo de mayor éxito Los Letty Brothers Y para el mundo Para el mundo entero Ahora sí ¿Dónde están los hinchas Te amo? Te quiero Te quiero Te adiós Te extraño Eres mi linda Mi sueño ¿Dónde están los hinchas? ¿Dónde están los seguidores En los Landis? Saludito para Jacqueline Jumbo En su cumpleaños En el mayorista de Río Saludos de parte de Paola Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a bailar Río Por tu tradición Me hice borracho Willis Dígalo compadre Usted se la sabe Todito Desde que hoy estoy tomando Borracho Mi amor Solo por ti Solamente por ti Carolina La colorada Saludos Es el oro El guabo Con las manos arriba Levanta esa mano Arriba 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 Como siempre Y como tenía que ser Los Natis Saor Rico Y un saludo grande A mi gente de Huachi Grande A mi gente de Pelileo Grande La familia Narváez Ahí está presente Muchas gracias Que se escuche Que se escuche He tenido que sufrir Ahogándome una copa Delictor Y tu imagen En el fondo Brillará De esta copa Que ahora tomo Por tu amor Y tu imagen En el fondo Brillará De esta copa Que ahora tomo Por tu amor Saludos a la familia Niaunia y Quispe Estamos full sintonía En la transmisión Donito Panderón También integrado Mi pana Quizapincha Mercado Quizapincha Luis Marco Marcelo y Mayra Vamos a cantar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por racho Tu amor me convirtió Por tu engaño Mataste mi corazón Vida mía Si tú quieres regresar Vuelve pronto Que te espero Con amor Vida mía Si tú quieres regresar Vuelve pronto Que te espero Con amor Armando Macas Es el Rosario Los Serenes Juano Manos arriba La TIC La TIC La TIC La TIC Vaya hermoso Gamboa presente Con cariño Con cariño Para la gente De Guayaquil La familia Guaranga Sánchez Presente Chambeando Vamos con sabor Vamos a cantar Vamos a cantar A bailar Se viene ahora Dígalo que a Paul Otro éxito latino Es siempre ¿Dónde están los hiches Los latins? Los miles 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 y miles De seguidores A lo largo y ancho De todo el territorio ecuatoriano Y fuera él También Se viene este éxito Para usted Compadre Para ti mala mujer Porque me hiciste sufrir Me hiciste llorar Carlitos Álvarez Esta es tu canción Compadre Suena Volumen 333 Óyeme Carlitos Esta es tu música Escúchalo Para todas las mujercitas lindas Las que son padre Y madre Vea También felicidades Por favor ¡Feliz día! ¡Por usted! ¡Ay! Carlitos Álvarez Escucha tu canción Vinicio Guaño Mi pana Te burlaste de mi amor Con tus mentiras Lastimaste mi corazón Mis sentimientos No te importó Dejarme como un niño Llorando el dolor De tu partida Pero no importa La vida continúa Tarde o temprano Tendrás que recordarme Me estás buscándome Llorando arrepentida Cuando ya nada Dios sienta por ti Y tú sé que sufrirás Y llorarás Cuando quieras volver mujer Ya será demasiado tarde Y por eso la pagará Y muy caro Seguro, seguro Vamos todos hasta arriba Cantamos Mala mujer Tú fuiste para mí Tu orgullo No te dejo ser feliz Será muy tarde Cuando intentes regresar Muchas lágrimas Tendrás que derramar Con las palmas arriba A todo el mundo Y las palmas arriba A todo el mundo Y las palmas arriba A todo el mundo Saludos a Fíjaro Para el señor Fernando Iza Familia Chucurri Y Viñán Peticiones Fíjaro ¿Dónde están los hinchas De los latis? Ok Aquella noche de amor Aquella noche de pasión Que vivimos tú y yo Cuando decías que me amabas Cuando juraste Que me querías Simplemente que Una mentira Fue tu amor Y vuélvelo De los latis Con amor Saludos Angelito Tacuamán Y sus coronas Sus coronas ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas van? Allá en Nueva York Un núcleo Angelito Tacuamán Aquella noche de amor De pasión Que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad No perdías nada más Escucha Puras mentiras Fue tu amor Lo obligaste a llorar Cuando te marchaste de mí Vamos todos Hasta arriba Hasta arriba Quiero escucharlos A pesar Que te sigo queriendo Trataré De olvidarte A pesar A pesar Que te sigo queriendo Trataré De olvidarte Para Cleber David Peñalosa El ingeniero civil De Guaranda ¡Ay! Saludos para gente Rey de Reyes Industrial Rolando Cando Para su padre En el cielo Angel Cando Para mis hijos Eric Cando Y Joana Cando Muchos éxitos Saludos compadre ¡Hágale! 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 Aquí ya nos llega Amor De pasión Que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad Mentías nada más Escucha Puras mentiras Fue tu amor Suplica Suplica Te lloré Cuando te marchaste De mí A pesar Que te sigo queriendo Trataré De olvidarte A pesar Que te sigo queriendo Trataré De olvidarte De olvidarte Ponga Ponga pues Ponga pues ponga Compadre Ahí fue De la última salida Alex Bob Pevento Venga compadre Ahí Felicia del padre Por favor ¿Dónde están los papacitos? Bueno Un saludo cordialísimo Sí Venga Venga Alex Bob Muchísimas gracias Amigos Presente Los hermanos Latinos En esta noche Gracias infinitas A todos ustedes A quienes se están siguiendo Por favor Siga 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 Un saludo para todos ustedes No podemos saludar tantos miles de mensajes Pero Los tenemos acá en nuestro corazón Por tu traición Hoy llora mi corazón Hasta siempre Ecuador Y porque ustedes lo pidieron Aquí estamos nuevamente Un grupo de mayor éxito Los Latin Los Latin Brothers Y para el mundo entero compadre Hay traicionados esta noche ¿Quién es que caminaba en mi ciudad? Te vi pasar Con el de brazo Me traicionaste Amor Es cuando Prendí que te amas Supiste amar Como lo decías A mi corazón Amor Vamos hasta arriba Amor Si quieres regresar Aquí estoy Ven junto a mí Te esperaré Siempre Y nunca Saludos cordiales Saludos cordiales Picantería Fabiolita Del Tumuragua Tumuragua 132 Integrante El grupo caballero De volante Cambiando La mujer que soñé Oiga Latinos 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 de corazón Arriba esa mano Muy bien Los Latin éxitos Una de las últimas Para usted Con cariño Dice Quiero verte Quiero verte Estoy sincero Porque tú no escuchaste Mi verdad Quiero verte Confesarte Que sincera No tengo realidad Quiero verte Reposarte Que esto me ha Torturas divinas Quiero verte Vamos a cantar Quiero verte Preguntarte Si es verdad Que me olvidaste Aunque nunca hayas podido Perdonarme Aunque sepa Que otro es dueño De tu amor Quiero verte Porque guardo Aquí escondido Una esperanza Por si acaso Lo que tienes No te alcanza Porque nadie pudo amarte Como yo Ella está aquí Aquí mi amor Quiero verte hoy Quiero escuchar Esta canción Hasta arriba Que se escuche Quiero verte Preguntarte Si es verdad Que me olvidaste Aunque nunca hayas podido Perdonarme Aunque sepa Que otro es dueño De tu amor Quiero verte Porque guardo Aquí escondido Una esperanza Por si acaso Lo que tienes No te alcanza Porque nadie pudo Amarte Como yo Quiero verte hoy Y con amor En la segunda temporada Con los mejores Y a nivel mundial Así que saludos Cordiales Ahí, ahí fue El festival De nuestra música Ecuatoriana Regresa En su segunda temporada El próximo 4 de julio Compadre Esta canción Cuando tomaste Cuando tomaste mis ojos Cuando tomaste mis manos Cuando dijiste que mujer Eras ajena Ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrará Cuando tocaste mi rostro Cuando dejaste mis labios Cuando dijiste Que eras ajena Y dejaste que de ti me enamorará Ajena 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 ¿Dónde están tus ojos bellos? Ajena Ajena ¿Dónde están tus ojos bellos? Ajena 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 ¿Dónde están tus ojos bellos? Ajena 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 Y te di Te entregué Todo mi amor Jugaste con los dos Pobre de mí Ajá Pobre de él Pobre de él Alepho Le agradeciendo para Alepho Le agradeciendo para Alepho Maestro Compadre gracias Lima Sonido Héctor Ubaldo Fabricio Que bien Saludos cordiales Excelente Gracias licenciado Ese apoyo de siempre Calidad Calidad A todas las firmas comerciales Muchas gracias Gracias El 4 de julio volvemos con más transmisión Atento Muchas gracias Pato Ronald Se viene Se despide la voz más joven Óscar Marcelo ¡Saludos! Claro que sí Un saludo para allá En Tizaleo Tizaleo Barrio Santa Rosa A Pato Y seguimos Salud Quiero beber por ti mujer Hiciste tanto daño mi amor Desgastamos lo que sabemos Como dice Lo último de la tradición Salud Salud Quiero beber Por ese amor Que por otro me cambió Salud Brito por ella Estoy feliz Con este nuevo amor Yo no sé En qué pude fallar Si mi vida la entregué Si todo le di Yo no sé Dónde está el amor Que me juraba ayer En cada amanecer Dónde Está Dónde El amor Para Guarnillas Te ve mi pana Como no Muchas gracias Raulito Mendoza La familia Mendoza Saludos Aquello que están transmitiendo Sí Muchas gracias Los fans de los latis Del caserío Guadalupe Para el pollo Gustavo Rafael En las canchas de la libertad Raul Saludos Saludos Muchas gracias Vamos, vamos Todo llega a sus hijos Oscar Paul Todo lo que empieza Se termina Se tiene que acabar Compadre Todo lo que sube Tiene que bajar Todo Todo aquel que traiciona La tiene que pagar Si tú lo haces llorar También te harán llorar Créeme, créeme Eso pasará ¿Cómo se llama eso? Se llama Karma El karma El karma de la vida Así se llama, compadre Yo sufría por esta mujer Pero yo También Te vi Qué pena Tristeza me dio Y tú Al ver Me ayudaste El saludo para todos los padres del mundo Para Mario Allí en Ampato No con mucho cariño ¡Suena! Óigate, San Paul Se acaba pero Ya basta de tanta y tanta rojola ¿Qué pasa, compadre? Sin la rojola La hace famosa en el alma Y por eso Los lati Otra vez Clima, sonido Héctor Ubaldo, Fabricio, mis panas Otra vez chupando El Lobito no quiere tomar Oye, Lobito, José Luis Curicama Lobito Chupe, compadre, chupe Andy Sebas ¡Bravo! ¡Carlitos Álvarez! ¡Bravo! Ayer de ti Tristeza me dio Y tú Al verme lloraste Ayer Recordé El amor Que te di Y que tú Y que tú Y mi mamita Te despreciaste Pero ahora Estás llorando Ahora estás Bendigando Bendigando Mi amor Que no Que no Hace Te Alejo Calle 96 Mañana Esto se llama Rocola en el alma Si ya te perdí Si ya te perdí ¿Para qué vivir? Si igual me da morir O vivir sin ti Si un amor se va Si un amor se va ¿Para qué llorar? Si el llanto no podrá Hacerla regresar No te guardo No te guardo Resor Y voy a reprocharte Aunque por otro amor Hoy tengas que dejarme Si la vida es así Acepto mi destino Acepto mi destino Cuidar tu nuevo amor Mientras yo mato al mío Si la vida es así Acepto mi destino Cuidar tu nuevo amor Mientras yo mato al mío Muchas gracias Saludos, saludos Hasta la próxima Felicidad del Padre ¡Feliz día! ¡Papá! Saludos, ganó Yaulema Saludos en Durán, mi pana Feliz día, hasta la próxima Todos los seguidores Un abrazo Nos volveremos a ver Los Latin, Los Latin otra vez ¡Esto fue tu grupo! Los Latin... ¡Rotes! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gracias!